Ajeje, ajeje, na 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 na, curamos todos, hoy cantemos una canción, ten el alma y mucha energía, yo quiero tu amistad, vamos a jugar siguiendo siempre al corazón, el único y al vencedor, ajeje, ajeje. Acá tenemos una dupla que ganó la plata, que recién la vimos en la premiación y que me imagino tendrá mucho para decir, por lo menos en cuanto a la felicidad. Sí, muy contentos, venimos con una racha hermosa, ayer quedamos con un bronce, hoy con plata, así que contentos de verdad. Maxi Gómez, esto ya se está haciendo costumbre, ¿cómo se siente? Hola, buenas tardes, una alegría muy grande y se lo queremos dar a toda la gente de Argentina, a toda la selección de ciclos matados, a todos los chicos, y yo se lo quedo dedicada a la provincia de Entre Ríos, a Gualeguay, a toda mi familia, al municipio de Gualeguay, a toda la gente que nos está apoyando y todo el equipo de ciclos matados de Gualeguay. ¿Cómo se sintió con respecto a ayer? ¿Qué diferencias hubo con respecto al bronce y a la plata que se logró hoy? ¿Se sintieron mejor ustedes? Sí, nos sentimos mejor, ayer por ahí para arrancar el campeonato era un poco difícil, tensión, hoy ya nos levantamos mejor, pudimos dormir mucho mejor también a la noche, así que hoy fue un poco más relajado y bueno, nos sentimos bien. Maxi, ¿hubo cargadas para el otro equipo, el otro tándem argentino que le ganaron ayer? Hoy otra vez ellos quedan bronce, ustedes plata. ¿Ayer hubo algo en el desayuno, alguna cargada? No, 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 porque somos un equipo, somos una selección de ciclos matados, representamos a Argentina y cada logro de nosotros es para todos nosotros y para toda la Argentina y cada, como dije hoy, para todos nuestros seres queridos. Seba, vos tenés a tu familia en la tribuna, la tenés ahí, digo, ¿se siente especial también eso? Sí, se siente muy especial, muy contento de que puedan estar acá viendo, mi nena que es muy chiquita, tiene un año y medio y mi señora que siempre está haciendo el aguante, así que muy contento. Bueno, y ahora vamos a recibir en vivo a la otra dupla, a este tándem Villalba, ahí está, el Kelo Villalba y Romero. Bueno, ¿cómo se siente haber quedado bronce también y tener una medalla en el pecho? No, la verdad que algo espectacular, algo hermoso, una sensación muy, pero muy linda y bueno, nada, contentos porque, bueno, justamente los dos tándems de Argentina subieron el mismo podio, así que eso es algo inigualable, espectacular y que queda para siempre. ¿Kelo también se vive como una revancha? Ayer que quedaron afuera del podio por poquito, bueno, hoy se pudieron subir, ¿se disfrutó también eso? Sí, no, no una revancha, sino, bueno, se trabaja tanto para esto y bueno, más allá del color o lo que sea, es como un mimo, tanto sacrificio, tanta entrega para el deporte que uno hace. Pero bueno, contentos, ayer nos ganaron los chicos en Buena Ley, ellos nos ganaron el bronce y bueno, hoy tuvimos que estar los dos en el podio, así que contentos por el país, por nuestro deporte y por toda la selección que va cosechando en medalla. Ya que tenés a tus dos equipos acá que compitieron ayer, compitieron hoy y se termina ya este ciclismo de pista, ¿qué le podés decir hablándoles a estos cuatro deportistas de alto rendimiento que a vos te toca entrenar? Me querías ayudar. No, bueno, nada, estuve muy feliz y orgulloso, escuchaba atentamente a Kelo de cómo empezó y bueno, todos empezaron así y mirá donde terminamos, ¿no? Siendo todos medallistas, es una alegría enorme por los esfuerzos personales que hacen, porque acá se ven los logros, pero son todos diferentes ciudades del país y sin embargo hace un esfuerzo grande para juntarse, para entrenar y para los guías ser los ojos de los chicos ciegos, así que más que orgulloso, felicitarlos y ojalá podamos seguir por este camino y se sume mucha gente más y siga creciendo el ciclismo adaptado como está creciendo en Argentina. Cuando era menor, todo era diversión, jugábamos todos los días... Toda la información de los Juegos para Panamericanos Lima 2019 están en cba24n.com.ar Natación ahora, con la participación de Fernando Pipo Carlomaño, oro en este deporte. Nos metemos ahora en una de las medallas doradas que llegó desde el Centro Acuático de Lima con Fernando Carlo Magno, Mariana y una victoria en la categoría S7, 100 metros, espalda, la modalidad y Argentina sumó muchas doradas, lo habías anticipado en el mediodía. Sí, muchas que llegaron de la mano de la natación, como por ejemplo en este caso con Fernando Carlo Magno, que compite en una prueba en la cual Argentina a lo largo de la historia ha tenido muchas medallas. Esta era la prueba favorita de Guillermo Marro, en la cual fue medallista en los Juegos Paralímpicos de Atenas y también en los Juegos Paralímpicos de Beijing, otro grande del deporte adaptado argentino. Bueno, y en esta prueba que es una de las quizás favoritas de quienes seguimos este tipo de actividad porque nos ha dado grandes alegrías. Vamos a ir viendo ya el final de la prueba con la victoria de Fernando Carlo Magno, la plata fue para Ítalo Gómez Pereira de Brasil, tercer lugar y medalla de bronce para Carlos Serrano de Colombia y en el cuarto y quinto lugar otros dos argentinos, Lucas Poggi y Guillermo Marro, como recién mencionaban ese histórico del deporte paralímpico de la Argentina. Ahí está el podio argentino, siempre es un momento fantástico, en el Día Olímpico que dijiste Miguel, hoy mirá, estamos festejando las medallas argentinas en los Parapanamericanos. La imagen de Carlo Magno y de una de las instantáneas, de las fotos, de las más requeridas fotos a lo largo de un día en donde fue la natación y el atletismo, fueron deportes centrales para los argentinos. Seguimos con más atletismo y a partir de este momento vamos a ver la participación del atleta argentino Gabriel Sosa. Estamos en la pista porque Juan Ancherama, el argentino, estará compitiendo en segundos nada más, en los 100 metros T54. En escena, justamente, el carril 1 para Juan Carlos Ancherama. Ancherama, no Ancherama. Sí, lo dijo, le apipió. Le dijo al revés. Al otro argentino, carril número 8, aquí está, Gabriel Emanuel Sosa. Pechera, 25 para él. Vamos Gaby, se escuchó desde arriba. Y una prueba explosiva también, en estas pruebas que son tan explosivas, las categorías en silla de ruedas. Tienen que ser muy precisos a la hora de la salida. Y por el centro, entonces, se viene el primer lugar para el mexicano Cervantes. Y parece que en el tercer lugar lo vamos a confirmar, porque Gabriel Sosa llegó muy pegadito. Y lo vamos a chequear ahora en segundo nada más, aunque da toda la sensación, pero... Ahí lo vemos entonces al mexicano, también logrando un nuevo récord para Panamericano. ¡Felicidades a los medallitos! Y sí, es así. Gabriel Emanuel Sosa, primer lugar será para Juan Pablo Cervantes. Segundo para Eric Hightower, de los Estados Unidos. Y tercer lugar para Gabriel Emanuel Sosa. Y ahí está entonces la confirmación para el argentino. Y ahí hay un nuevo bronce. Toda la información de los Juegos para Panamericanos Lima 2019, lo podés ver en cba24n.com.ar Está sobrepasando el argentino, veremos. Y otra vez, Gandarilla, quien ayer se había quedado también con una prueba en la que estaba Alejandro, lo sobrepasa en los últimos metros. Pero fue una gran actuación de Maldonado estos 1.500 metros. Alejandro Maldonado entonces suma una medalla más. Alejandro Maldonado es medalla de plata en estos Juegos para Panamericanos de Lima. La verdad que no lo puedo creer todavía, no es algo de mi asombro. Creo que, más allá de llevarme la medalla de plata, para mí fue un juego, un juego para Panamericanos, es formidable. Creo que no tengo palabras de agradecimiento a toda la gente que me ha acompañado, a la gente de Mar del Plata, a la familia Resuch, para vos, Gaby, para toda mi gente que me acompaña, para mi familia, para mi madre, para mi viejo de arriba que me está mirando, seguramente. Así que, bueno, una carrera muy peleada, 42 años. Volví el año pasado con 28 gritos de más. ¿Qué más puedo decir? Agradecido a Beto Rodríguez que ha confiado en mí, ha confiado en mi laburo. Y eso está bueno, ¿no? A toda la gente de Senar, a toda la gente que me acompaña. Creo que esta medalla de plata va para toda esa gente que me que me acompaña. La verdad que hay hay un país que estaba muy pendiente de toda esta carrera, estaba muy bueno, así que muy agradecido. Finalizamos con el resumen de los Juegos para Panamericanos que se están desarrollando en Lima, Perú. El viaje e inspiración es lo que nos llena de vida. Si algo nos detendrá, se vuelve a empezar. El mundo ya nos aplaudió por tener tan grande el corazón. ¡Ajé, ajé, ajé, ajé!